Es momento de que te unas, tú adoras a Gaby, ella a ti, son amigos hace mucho. Mucho. Y es bonito que hoy se tomen de la mano, que eso es lo que hacemos los amigos. Así es. Y este es un programa, pues hemos estado llorando y hemos estado recordando muchas cosas, pero es un programa muy esperanzador también, porque tanta gente como esta señora que prendió la vela. Y vamos a hablar ahorita de los niños, pero ¿le quieres tú decir algo a mi Gaby antes de hablar de los vikingos? Mira, lo que yo quisiera decirle a Gaby, que es maravilloso, que es una mujer tan entregada, que así lo que ha contado, no ha sido un corazón que solamente se le ha dado a su familia, nos lo dio a nosotros. Yo aprendí a quererla como muchos en la televisión viéndola, y después cuando sus compañeros del extremo me hablaron al principio de ti, es tan bonito, o sea, ya te quise, dije, cuando hablan de forma tan maravillosa a esta mujer, de su entrega, de su alegría, había malos ratos dentro del programa, y tú, para el público, siempre con esa cara y con ese ánimo adelante, una madre trabajadora, y el día que te conocí, inmediatamente me abriste el corazón y me siento este privilegio de conocer a una madre entregada y a una gran profesional. Así es, y sobre todo hablando de la madre, de la madre, tienes a dos vikingos. ¿Cómo trataste este tema con los vikingos, con los gordos? ¿Y cómo están ahorita? Matías tiene seis años, es un niño muy maduro, Mauro tiene tres añitos, Mauro es muy bebé, Mauro no entiende, Mauro todavía no tiene esa capacidad de entender lo que está pasando, Mauro todavía pregunta, mami, ¿ya va a regresar papá? Y con el corazón apachurrado le digo, no. Y se pone en serio, ya luego se le pasa, me explico, a Mauro yo también se lo dije, y se lo dije como es, o sea, Rodrigo falleció el jueves 11 a las 10 y media de la noche, y a las 7 de la mañana que despertaron los niños, lo primero que hice fue hablar con ellos, porque lo tenían que saber por mí, no escuchar, oír, nada. Claro, claro, claro. A ver, a Matías le dije, Mati, ven acá, quiero hablar contigo, me lo senté aquí en las piernas viendo hacia mí, y le dije, ¿te acuerdas que papá estaba en el doctor en el hospital? En ese momento que yo le dije eso a Matías, la expresión en su cara cambió, yo sé que, o sea, él ya sabía lo que yo le iba a decir, y se me quitó la mirada y me dijo, ¿qué pasó? Pero entero, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, tu papi, tu papi luchó, papi, porque él luchó y luchó como un campeón, como el campeón que siempre fue, luchó. Y le dije, pero, pero papá falleció. Y me dijo, ¿quién te dijo? Como enojado, ¿no? Y le digo, el doctor, ¿y cómo se llama el doctor? Y le dije, mi vida, eso no importa, el doctor hizo lo posible, todo lo que pudo para ayudar a papá. Y no se pudo, pero papá siempre, y en ese momento se me abrazó encima y me abrazó y le dije, Mati, ¿cómo te sientes? Y nada más me decía, triste, triste, abrazándome fuerte, y yo te le digo, sí, mi amor, claro que estamos tristes. Le dije, pero ¿sabes qué? Papá siempre va a estar con nosotros, porque papá siempre va a vivir en nuestro corazón, va a vivir en tu corazón, en el de Mauro, en el mío, y papá siempre va a estar con nosotros, papá siempre va a estar contigo, porque ellos dos particularmente, Matías y Rodrigo, tenían, híjole, bueno, tanto que yo decía, ¿cómo son ridículos los dos? Porque se la pasaban todo el tiempo de decir, tú y yo somos uno mismo, wow, wow, wow. Y yo, ay, estas personas de veras. Pero tenían una relación y un vínculo muy especial, entonces para Mati ha sido muy fuerte, pero a la vez ve una entereza en ese niño. Al principio tú dices, ¿cómo le voy a decir a un niño de seis años? Pues resulta que los niños de seis años entienden perfectamente. Y los niños de seis años nos enseñan. Nos enseñan. Y hoy tus vikingos, Gabi preciosa, con esa sonrisa, yo quisiera que nos regalaras una sonrisa. Es lo que todos queremos ver. Es que ¿sabes qué le dijo? Es la, de hecho, bueno, Matías dice, su papá está en el mundo de los muertos, y dijo que este año le iba a ser el altar más bonito a su papá. Y este, ahorita que estábamos en Estados Unidos con mi familia, le dijo a mi tía, le dijo, mi tía le dijo, ¿cómo te sientes? Y le dijo, triste, porque extraño a mi papá. Y a la vez estoy feliz, porque tengo a mamá. Y aquí mamá volvió a sonreír. Eso le dijo al niño, él está preocupado por mí cuando soy yo la que tiene que estar. Gabi, y vienen muchas sonrisas. Esa fue la primera que tuviste. Y vienen muchas, muchas sorpresas. Estoy segura que sí. Y son un equipo, Memo, son un equipo hermoso. Tus niños, tus vikingos, te van a sacar adelante. Vemos esta imagen, y yo quiero que veamos esta imagen, y con esta imagen de una familia feliz, que sigue siendo una familia feliz, porque no está aquí, está en los corazones, y tus niños te van a dar, no sabes los ejemplos de fortaleza. Me tocó vivir cosas parecidas, y esos niños te van a enseñar a ti tanto, y te van a cuidar, como hoy los cuidas a ellos. Y está en su sonrisa, y está en los corazones y los vas a ver. Y él se fue tranquilo, sabiendo que le dejó lo más importante, para que ellos salgan adelante. Y como les dije a ellos, o sea, se los escribí, y se los voy a volver a repetir, ténganme paciencia, porque yo estoy aprendiendo a ser papá, pero les juro que vamos a ser muy felices.